hola amiga fashion qué tal cómo estás espero te encuentres muy bien y estés teniendo un agradable día gracias por estar hoy aquí nuevamente acompañándome en este nuevo vídeo en el que traigo ideas para que todas las mujeres vistamos bien y con mucho estilo sin perder la comodidad así que aquí aprenderemos a crear distintas combinaciones joviales tanto para ocasiones casuales y elegantes a continuación veremos más de 30 ideas de inspiración con prendas muy sencillas que pueda que más de alguna tú la tengas en tu guardarropa así que aquí podrás crear distintos looks para cualquier gusto los miraremos con las prendas que se están llevando mucho para que se puedan adaptar a cualquier estación del año si quieres seguir viendo más contenido como este que te he mostrado hoy suscríbete a este canal para no perderte más ideas y también apóyame compartiendo y dándole like y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.